Hola a todos y bienvenidos a Pixel Fox Hoy traemos partida de World of Warcraft Classic Así es, lo estoy transmitiendo en Twitch y ahora va a ser todos los domingos Muy bien, los dejo con la partida porque aún no tengo claro el horario Pero estaré los domingos Como ya sabrán, yo soy fanático no de la alianza, no de la horda Sino de los elfos, ok Sí, soy más como de este grupo de fantasía que me gusta más la magia y todo eso Pero no me quiero ir con el clásico humano y tampoco me quiero ir con los orcos Entonces voy a irme con este Yo sé que pertenece a la alianza pero no es ningún tipo de preferencia Es simplemente gusto por la raza Y este se va a llamar... ¿Cómo lo vamos a llamar a este? Pixel Fox Sí, yo creo, este va a ser mi nuevo main Durante 10.000 años Los inmortales en la noche cultivaron una sociedad de druidas en las sombrías profundidades del bosque de Vallefresno Qué padre que el intro siga en español, eh Durante tiempo, la terrible invasión de la Legión Ardiente destruyó la calma de su antigua civilización Dirigidos por el archidruida Malfurión Tempestira y por la sacerdotisa Tirán de Susurrabientos Sí, me acuerdo en el juego Sí, jugué Warcraft 3, bueno, soy un personaje nuevo Los elfos de la noche tuvieron que renunciar a su preciada inmortalidad y ver cómo ardían sus amados bosques Eso quiere decir que ya no soy inmortal Anelando recuperar su inmortalidad Un grupo de obstinados druidas conspiró para plantar un árbol especial que uniría sus espíritus al mundo eterno Ok A pesar de las advertencias de Malfurión, en cuanto a que la naturaleza nunca toleraría semejante acto de egoísmo Sí, fue muy egoísta Pero lo comprendo Más allá de las costas tormentosas del norte de Kalimdor ¿Y cuánto tiempo tardó en crecer? En las creencias del colosal árbol se asentó la maravillosa ciudad de Darnassus No obstante, el gran árbol no recibió la bendición de la naturaleza Y no tardó en caer presa de la corrupción a manos de la Legión Ardiente Ahora, incluso el ramaje del gran árbol están impregnados De una creciente oscuridad Como uno de los pocos elfos de la noche que restan en el mundo Es tu deber defender Darnassus y a los hijos salvajes de la naturaleza Contra la invasora corrupción de la Legión Ardiente Es mucha responsabilidad, pero comprendo lo de la... Sí, comprendo mi misión, perfecto, me parece bien Bueno, entonces quiere decir que no soy inmortal, en teoría O bueno, sí, sembramos este árbol para de manera egoísta mantenernos en inmortalidad Pero no soy inmortal Supongo Bien, vamos a comenzar con esas fantásticas misiones Chicos, soy un elfo recién venido a este mundo En un árbol que creció en muy poco tiempo de ese tamaño No me imagino la cinemática de eso O el recuerdo, más bien Vamos a hablar con este señor que parece ser el que nos va a dar nuestra primera misión Ah, la bella cañada umbría Nunca dejé de... Deja de deleitar mis misterios El equilibrio de la naturaleza Ok, vamos a equilibrarla O mucho texto Objetivo de la misión Bueno, golpe normal tendrá que ser Así estamos creciendo en este mundo Por favor, si sigo golpeando sería buenísima idea No me gusta recibir golpes gratis Bien, nada mal ¡Fallaste! No puede ser, eres un cerdo gigante ¿Cómo fallas? Bien, tenemos lo que parece ser nuestra primera armadura Chicos, nuestra... Carcajaj ligero Tengo 200 flechas Bueno, menos de 200 flechas Ok, eso no me lo sabía ¿Cesas necesidades de armadura? Nada de armadura Creo que es muy... Aunque todavía no la puedo usar ¿Esta vez tres flechas? No, ninguna más Bueno, es algo Veamos más pelajes Nos hace falta un cerdo más Solo tenemos que buscar cerdos Cerdos Cerdos, cerdos, cerdos Ella no es un cerdo Esto es un hongo ¡Ajá! ¡Pum! Y ¡pumba! Listo, ya podemos continuar con esto Golpe de raptor Es muy raro Me siento como en un anime Ya saben Cuando haces ataques Y tienes que nombrarlos en voz alta Porque como que de alguna manera Tiene más efectividad Así me siento Y no me puedo vestir nada de esto Perfecto Voy a cerrar esto Porque aparecer no tiene caso Eh, diablillos Vamos a ignorar los diablillos Estamos buscando Sables de la noche Joven Para ser específicos Sables de la noche Joven Porque si matar adultos Eso ya no tiene nada que ver Con el equilibrio Tienes que matar a los jóvenes Aparentemente Mira, una toga ¿Me puedo poner por lo menos La toga de baño? Gracias Soy digno Se ve horrible Oye, pero no está ocupando Mi otra armadura Eh, no me puedo ver la cara No es cierto Es una cuestión de cámara Ah, ok Si me siento Sí, si me siento Sí Pero no me quiero sentar Bueno, aquí me puedo ver Aparte ni están haciendo daño A nadie Oh, la belleza De la caña de hombría Nunca dejará Delita mi sentido Sí, ya dijiste esto El líquido me interesa Buen trabajo, Pixel Fox Gracias, gracias Lo sé Selecciona tu recompensa ¿Qué puedo vender? ¿Esto lo puedo vender mejor? Sí, aparte da más armadura ¿Alguien tomará lo otro? No sé Gracias, gracias De hecho me lo voy a equipar En este preciso instante Nice ¿El escudo me lo puedo equipar? Puedo usar eso No Qué interactivo Qué realista El sigilo con grabados ¿Esto me gusta? El sigilo con grabados Dígame, buen señor Conservador y talaine Este siglo Me lo entregó un mensajero Este siglo Este siglo Me lo entregó un mensajero De nuestra instructora de cazadores Ayana Parece que quiere hablar contigo Léelo Y luego Llévaselo Objetivo de la misión Lee el sigilo con grabados Y habla con Ayana Semperguida Semperguida Ok Los nombres son Cosa intensa Aquí de los elfos En la cima de Aldrasil En la caña de Umbría Está fácil Acepto Qué fácil Podría aceptar la otra ¿Podría aceptar la otra? Sigilo se les llama a estas runas ¿No le podrían haber puesto runas? Ok Vamos a leerlo de todas maneras El uno está contigo Pixel Fos El viento de la luz Susurra Estoy contenta Según me han dicho Está cerca de Aldrasil Cuando tengas tiempo Nos reuniremos en el grado Nuestros mayores Se han debido asegurar De que nuestros Nuevos cazadores Reciban la instrucción necesaria Para hacerle frente a los retos Ok Siempre erguida Instructora de cazadores Voy a ir a ver Mi instructora Mi primera maestra Gracias Luego vendré contigo Campeón Ok Supongo que es este el árbol Es la cima Es que es un largo camino Para llegar hacia allá ¿Este señor Me da algo? Has descubierto Aldrasil No, yo quiero hablar con él No me deja hablar con él Ok He descubierto un árbol gigante ¿De cuánto? ¿Kilómetro de alto? No, sería demasiado ¿No? No importa Lo descubrí A pesar de que ya estaba a pocos metros Lo acabo de descubrir A pesar de que vivo aquí Lo acabo de descubrir Fantástico Bien Bien Buen ejercicio Imagina la vida real Subiendo esto Uff Tan solo de pensarlo Ajá Aquí está mi instructora Maestra He venido El sigilo con grabados Te entrego la piedra Que realmente era un mensaje Para mí Muchas gracias Te doy la bienvenida A Cañado Umbria Pixel Fox ¿Todo va bien? Sí maestra A excepción de unas cuantas cosas Incongruentes Todo va muy bien Voy a enseñarte técnicas de caza A domar animales Para que luchen junto a ti Y disparar con el arco Y a respetar toda la tierra Me acaban de mandar A hacer una misión De matar animales bebés Jóvenes Pero vamos a respetar la tierra Muy bien Continuar Gracias Gané experiencia El sigilo con grabados Ven a verme a menudo Mientras estés En Cañado Umbria Te ayudará a entender El rol de cazador Muy bien Supongo Esa está padre Y tus capacidades Corren tiempos Inseguros Pixel Fox No confíes demasiado En la ayuda De tus mascotas No confíes demasiado En la ayuda De tus mascotas Son mascotas Pero bueno En esos tiempos Hay cosas más peligrosas De las que puedes imaginar Si eso lo puedo comprender Mundo peligroso Oye Veo que tienes otra cosa aquí Me gustaría instruirme Bueno Rastrear bestias Podrás rastrear bestias bebés Me será más fácil Muestra la ubicación De todas las bestias cercanas En el minimapa Solo puede ser activado En forma de rastreo Una forma de rastreo a la vez Ok 35 Creo que no pasa nada Me la prendo Gracias Instructora Si Voy a ir muy en paz Déjame ver Donde están mis habilidades Aquí está Rastreo La voy a instalar aquí Creo que no la voy a usar mucho Oye Tengo más habilidades Por cierto Veamos Esto es de disparo Este El de hacerse invisible Lo voy a poner acá Se me hace útil Persistencia a la naturaleza Pasivo No Pues los pasivos No tiene caso Esquivo Ataque racial Pasivo racial Y atacar Ok Estoy listo Si salto de aquí Me muero ¿Verdad? Si salto por ejemplo De aquí No me muero ¿Verdad? No No me morí Me bajé tantita salud ¿Quién iba a creer? Pero ya me recuperé Colmillo Arañas 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 Sable de la noche Sable de la noche Excelente Mira acá hay otro Vamos a matar esto una vez Ya que estamos aquí Y ahorita vemos Los sablas De nivel 3 Es más alto que yo Dios mío Ese nivel de dificultad No me lo esperaba Y un sardomanos Lo siento por aquí A ver ¿Esto se puede comer? Sí Sí se puede comer ¿Necesito comerlo? No Tal vez no Mira Este es uno de Esos Sarnosos Ah Se estaba escapando Boom Adiós Arna ¿Qué más? Acá hay otro ¿Usamos flechas? ¿Por qué no? Nada mal Así me ahorro un poco de trabajo Lo hacemos esto mucho más fácil Y Ok No me murió de algún golpe ¿Y eso que es de nivel 2? Debía haber muerto más fácilmente Bueno Colmillos rotos Claro Todo el mundo sabe Que los colmillos rotos Son muy útiles Vamos a usar flechas Soy cazador Debería estar así Todo el día Pero bueno Tiene más realismo Saber que No puedes tirar flechas infinitas Bien Me siento más poderoso Por alguna extraña razón De pronto sale una luz Encima de mí Y soy más fuerte Cazador ¿Dónde está usted? Ahí está Uff Quisiera avanzar Mucho más rápido Pero mucho más rápido Ya llego Ya llego Exasto Equilibrio de la naturaleza Has demostrado tu dedicación A la naturaleza Pixel Fox Tu futuro Joven cazador Augura grandes proezas Solo estoy matando animales Este Sarnosos Pero bueno Supongo que Lo estás viendo como No sé Guardabosques O algo por el estilo Selecciona tu recompensa ¿Cuál puedo vender mejor? Siete Este seis Eso me deja mejor armadura Y ya tengo cinturón Pero es muy pobre Así que ese es mejor Nice Señor ya no tiene más misiones De estar matando animales salvajes Voy a detrás de mis sentidos Ok Adiós Buena suerte Pero ese de ahí sí De todas maneras Irá a ver mi estructura Le voy a decir que ya soy más grande Que tan solo en este mismo día De la noche a la mañana He mejorado Mucho Este es el Audition Ok Perfecto Subamos El árbol Oye Pues corazón Los elfos se mantienen sanos ¿Te imaginas hacer todo esto? Ida y vuelta Ida y vuelta Ida y vuelta Ida y vuelta Nada más de imaginarlo Ya me canso Y luego Esta otra subida Fantástico Por cierto No he visto ni una sola tienda Aquí estoy Maestra Todavía no puedo Aspecto de mono Cazador asume el aspecto De un mono Aumentando 8% La prioridad de esquivar Solo puede haber Un aspecto activado a la vez Ok Ok Ninguno de estos Los puedo tener Necesito tener nivel 6 Nivel 4 Mínimo nivel 4 Necesito Ok Entonces Esto es un desperdicio Vamos Vamos a brincar Tal vez Por aquí Poquito daño No es la gran cosa Y vamos a buscar Una tienda Por acá Pero primero lo hablamos Con el hombre extraño De ahí Tú se llamas Ilshalan Camino viento Ok Veneno de Teje madera Ok Son araña Caña de umbría Para observar las arañas Teje madera Que habitan en la gruta Naracnida Ok Me gusta el nombre Primero necesito un poco de veneno Recoge las glándulas Llévale 10 glándulas Porque el hombre lo quiere investigar Me parece bien Y obviamente la daga Lo de las arañas Se me hace que va a ser muy fácil Vámonos Aquí Aquí alguien debe de vender cosas Y comprar cosas Sobre todo Uff Mira ahí hay alguien más Con otra misión Sube Y acá hay alguien más Con otra misión Excelente Ey Sale bolso Esto es tienda Fabricante de arcos No lo dudo Pero No me interesa Ok Vamos a vender esto Esto La comida me la quedo Esto me lo llevo Esto lo vendo 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 Y pude ver que ahora tengo 3 de plata 200 flechas Ok Me lo llevo Arco corto de madera De 3 a 7 De 2 a 5 También me lo llevo Gracias Y este me lo voy a equipar En este preciso momento Tutum Y este lo vendo Excelente Ahora he cambiado Mis bienes Mi dinero Por otros bienes y servicios Haremos la misión De esta persona No Iremos por las arañas Primero Vamos por partes Misión por misión Una a la vez Así vamos a llegar Muy lejos en la vida Sin duda Tan cool Que se manejan Mucho mejor que Pixel Fox Tal vez Mira Allá tenemos Unas cuantas arañitas Supongo que estas son Las que necesitan Bueno Necesito sus glándulas Más que la araña Nada mal Son un poco Pero tan solo Un poco más resistentes De lo que esperaba Pelándulas Excelente Si Estas son las que necesito Entonces solamente Tengo que venir a buscar Todas las que pueda Y si Aparte compré Muchas más flechas Así que me siento Más tranquilo De gastarlas Porque hizo un ruido Ok Creí que había sido El Goblin O el Diablidio De ahí Pero no Ok Este de aquí Vamos a tirarle flechas Y luego Con este Lo suficiente Habilidad especial Golpe de rapto Tienen veneno Me envenenaron Que curioso Otra glándula Si Esto va a ser muy fácil Solo tengo que repetir Esto 10 veces Y listo De vez en cuando No lo voy a repetir Porque el juego No es tan repetitivo Digo La vida No es tan repetitiva Como parece De vez en cuando Son arañas Otras veces Son cerdos Y otras veces Son sables ¿Ves? Mucha variedad Arañitas Mira Te puedo tomar fotografía Así Estás excelente Buen golpe Mira Esta podría ser La fantástica Miniatura Papam Bien Aquí tenemos Otra cosa Plop Plop Y golpes Nice Eso me gusta Mucho más Mucho mejor Arañitas 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 Habilidad especial Lo paró No lo puedo creer Una araña Como para Una habilidad especial 63 Extremidades De patas de araña Y unos pantalones Los pantalones Están padres Por lo menos Chequemos Dice 4 armadura Y eso da 4 armadura Lo mismo 16 Eso está mucho mejor Las botas Allá voy Mejor vida Allá vamos Mejor vida Allá vamos Eso también es La araña Así Papapapá Y así es como El wow Mantiene casi Todo su tiempo Con recorridos De una esquina A otra Así es el mundo Que les puedo decir Chicos Te mandan a hacer Diligencias Y luego Cuando crees Que estás haciendo Las cosas bien Te mandan por Más diligencias Y luego Y uno dice Oye Pues Estoy investigando Las arañas Me puedes traer Glándulas Y uno dice Pues Son más diligencias Aunque es tu trabajo Lo voy a hacer yo Ya saben Clásico Tome lo que Me pidió Gracias Pixel Foss Cuando regrese A Darnassus Compraré El veneno De estas glándulas Con el Compararé Será Si, si Sorry Estás negociando Negocios Creo que Sus propietarios Están relacionados Con el crecimiento Reciente De nuestro Árbol Del mundo Esto Supongo que Es mejor Que lo que tengo La que tengo Hace de 1 a 2 Esta hace De 2 a 5 Mucho mejor Honestamente Nuevo Huevo De tejemadera Ahora que tengo El veneno De las arañas Me gustaría Tener algunos Especímenes Para estudiar Lamentablemente Capturar una araña Viva gigante Es de lo más Es más de lo que Le puedo pedir A un cazador A un joven cazador Gracias por destacarlo De joven Una araña gigante Es más de lo que Puedo enfrentar Sin ayuda Pero si encuentras Un huevo Es tu trabajo No importa Lo acepto Ok Lo acepto Si, es sencillo Ya que Pero primero Nuevas habilidades Ya soy nivel 4 Si, soy nivel 4 Y mira Podría vender Muchas más cosas Entonces mi misión Es ir a buscar Un huevo de araña Eh, no suena tan difícil Oh, de tejemadera Cada vez que tenga que venir A ver a mi maestra Pues si tú es mi maestra Y fuera de lo que Del brillo que me sale Cuando hablo con ella Realmente no me enseña nada No está conmigo No bueno Picadura de serpiente Pica el objetivo Inflige 20 puntos De daño naturales Durante 15 segundos Solo puede Haber una picadura activa Por cazador Sobre el mismo objetivo Aspecto de mono Eh Creo que está mejor este Pero no lo puedo aprender ¿Por qué? Uno de plata Ajá Esto lo explica todo Bueno Señora Permíteme Había olvidado Que las habilidades Aquí Cuesta O sea Aprender es costoso La educación cuesta Chicos No moras Uff No morí Si hubiera la forma Más rápida de llegar allá Ya Musgobiles Terminado Vamos con ella Por favor De una vez Para que me den Dinero Y experiencia O por lo menos Experiencia Y el dinero Lo voy y lo congio Yep Yep Oh si Toma Gracias Seleccion una recompensa Si yo sé que confirmé tus miedos No pasa nada Que es mejor Puntos de salud Poco más de armadura Mira Yo creo que con mejores pantalones Me vendrían muy bien No si Sin duda Si tuviera alguien que me soporté Sería fantástico En este mundo Universo Pero no te preocupes Te vas a unir Por allá Tengo mi hermano En alguna parte del mundo Está mi hermano Nos separaron desde pequeños Porque tal vez Ni siquiera somos de la misma raza Tal vez por eso Pero por allá En alguna parte Tengo a mi brother Que es Support Estoy muy seguro Y listo Dejaremos la aventura El día de hoy Creo que fue un día laboral Bastante más Eh Pues Productivo De Aunque yo sigo viendo Un montón de criaturas Y de Crías Ahí está Perfecto Si, si me alcanza ¿Verdad? Si Vamos a prenderla Ahora puedo dar Piquetazos Ok Hemos probado Diferentes alturas Desde aquí Estará bien A ver Cae Eh Puedo caer Desde más alto Entonces Está bien Está bien Me gusta Quiero probar Nada más Mi nueva habilidad Pero Tengo que buscar En quién Ese no es Aquí está Nueva habilidad Picadura de serpiente Es el número 4 A ver Campeón Tú vas a hacer Mi prueba Nice Y te dejo Estado Veneno Cada 3 segundos Excelente Ya tengo Una habilidad Que me sirva Ah Lo que quiero Es una mascota Una buena pet Un jabalí Sería fantástico Bueno Yo Ya me paso A retirar En definitiva Así lo vamos a dejar Por hoy Ya tengo El nuevo personaje Y estoy creciendo Como elfo Cazador de la noche En estos fantásticos bosques Soy como estas plantitas Mira voy a terminar Así de grande De kilómetro y medio De alto Van a decir Pero Dios mío ¿Qué es eso que está ahí? Voy a decir yo Soy yo Así de sencillo Mira que muertos Al cementerio Por cierto ¿Cuántos elfos mueren? Según son Inmortales ¿No? Entre comillas Por cierto Ese de ahí Serán misiones De comida Eso aparenta A ver Hablemos Un buen amigo ¿Me estoy quemando? ¿Qué onda? Si apenas estoy tocando La olla Qué realista Hola amigo Llamado de Verón Suele venir A verme A cada hora Pero hoy no ha venido Reconozco que ausencia Mi inquietud Voy a verla Pixel Fox Pasa mucho tiempo En la cueva Que hay en el norte Ya sabes El proceso que es Con todas las arañas Por ahí Si vas allí Te importaría Buscar a mi amigo Encuentra el Verón Cerca de la cueva Que hay en el norte Lo voy a aceptar Pero lo voy a dejar Para otro episodio Chicos Yo ya me retiro Mi Personaje Va a entrar En un letargo De sueño De hecho mira Él es súper hippie Le gusta dormir En diferentes partes Mira Él va a dormir Aquí Y no me acuerdo Cómo se hace esto Comando Sleep Exacto Y él va a dormir Aquí Tranquilón Mientras Yo me despido De este mundo Físico Porque voy a entrar A un mundo espiritual En donde tengo que hacer Mil cosas más Bueno chicos Hasta pronto Espero lo hayan disfrutado Y nos vemos En un próximo episodio Bye bye Chau 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 ¡Suscríbete!